Quien viene a asomarse temprano por la ventana Con su melena amarilla nos mira desde el cielo Vamos a saludar al amigo sol Quien corre con sus pantuflas azules sin hacer ruido Nos trae el aire fresco que nos invita a respirar Salvemos al viento que despertó Quien viene indagando curiosa por la mañana En sus mejillas de algodón se forma una sonrisa Es la nube risueña que amaneció Ven porque la luna se va a dar conciertos de luz Con su coro de estrellas a donde ya se va el sol Quien canta cu 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 ru cu 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 desde su nido Y vuela despacito Anunciando que amaneció Es la blanca paloma cu 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 Quien viene con sus pantuflas azules por la mañana Con su melena amarilla Y sus mejillas de algodón Es mi niña paloma que despertó Ven porque la luna se va a dar conciertos de luz Ven porque la luna se va a dar conciertos de luz Con su coro de estrellas a donde ya se va el sol Ven porque la luna se va a dar conciertos de luz Em 550 El abone riso Necessito